Estamos ya a unos cuantos minutos del arribo de la antorcha panamericana y hay un gran ambiente aquí en el diario de Chihuahua donde además de funcionarios del deporte nos acompañan destacados deportistas así como invitados especiales, personal del periódico El Diario de Chihuahua que está siendo anfitrión de este recorrido que está haciendo la antorcha. El recorrido dio inicio desde temprana hora en Palacio de Gobierno ya hemos platicado con este jovencito karateka que fue el encargado de recibir la antorcha de manos del gobernador luego por ahí estuvo en el Congreso del Estado, en la Presidencia Municipal y algunos otros puntos nos comentaban ahorita que son 24 puntos los que tiene que o tendría que haber recorrido la antorcha durante el transcurso de este miércoles hay un poquito de retraso pero eso no merma para nada el ánimo. Yo creo que para toda la empresa fue un orgullo tener aquí en la antorcha a los Panamericanos es un símbolo del deporte mundial y sobre todo de nuestro continente que significa mucho para mí un mensaje muy fuerte para la juventud aquí en el Estado de Chihuahua en estos tiempos tan difíciles entonces yo creo que es un mensaje muy positivo el de haber tenido la antorcha aquí en el Diario de Chihuahua y aquí en la ciudad. ¿A olvidar un poquito también del compromiso de la empresa con el deporte? Así es, la empresa siempre se ha caracterizado por ser un promotor del deporte entonces también es una parte importante que había estado la antorcha y que nos ha dado el comité organizado la oportunidad de recibirlo entonces es un reconocimiento que hace el Diario de Chihuahua. El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua Gracias.